Colegas, imagínense vivir en un país de 50 millones de habitantes y que solo 400 personas puedan ser un enlace de comunicación con la sociedad. Cuando los colombianos tienen la posibilidad de ir a otro país, colegas, y de pronto en ese país no se habla el lenguaje español, y debido a las deficiencias que nosotros tenemos en la enseñanza, inclusive en el aprendizaje de otros idiomas, como por ejemplo el inglés, es común que muchos de los colombianos que tienen esa posibilidad de viajar se sientan atemorizados, se sientan indefensos, e incluso se sientan perdidos porque no logran comunicarse de manera efectiva. Y es que el idioma es una gran barrera a la hora de desarrollarnos como sociedad, y si eso nos pasa como población mayoritaria que tiene la capacidad de escucha, pues imagínense lo que le pasa a las minorías que tienen discapacidad auditiva. Y es que en el estudio del DANE, realizado en el 2019, se reportó que en Colombia existían para esa fecha 154.119 personas sordas, y que solo habían 400 intérpretes oficiales registrados en el Registro Nacional de Intérpretes. Ahora, con esa premisa, colegas, imagínense vivir en un país de 50 millones de habitantes y que solo 400 personas puedan ser un enlace de comunicación con la sociedad. Yo sé que es un largo camino que hay que recorrer, pero tenemos que dar el primer paso para reivindicar los derechos de este sector poblacional, que como les mencionaba anteriormente, son más de 500.000 colombianos distribuidos en todo el país, que hoy esperan que desde el Congreso de la República se tomen acciones afirmativas para garantizar su derecho. Y este proyecto no se queda solamente en la enseñanza para los niños, niñas y adolescentes, sino que también aquellos servidores públicos, aquellos funcionarios que atienden público tengan al menos un conocimiento mínimo de la lengua de señas para que este sector poblacional no quede en el olvido.